¿Quién más segura en encontrar arrendatario justo o antes que debo empezar a pagar la cuota del crédito? Nuestro inversionista nos dice en qué momento puede, cómo lo hace ese plan para que al momento que le pase la llave, ojalá ya tener un arrendatario. Bueno, nosotros tenemos algunos indicadores de cuánto nos demoramos en arrendar una propiedad y siempre sugerimos a los clientes que cuando firmen escritura, que es el hito entre comillas que marca para nosotros, el empezar a promover y ofrecer y difundir un arriendo, hace que ojalá cuando las llaves lleguen, ya tener un arrendatario en carpeta que podamos entregarle la propiedad y acotar estos periodos de vacancia. Hoy en día los seguros que existen no están enfocados a los periodos de vacancia, por tanto, siempre los seguros están enfocados a que cuando yo encuentro un arrendatario, que es el que gatilla el riesgo, puedas estar cubierto frente a todas las cosas que hemos conversado hoy día de no pago, en los distintos aspectos. Correcto. Oye, y hay un punto ahí muy importante que nosotros, que nosotros como Brokers Digitales tratamos de ver que eso no pase, es con el arriendo garantizado que estamos dando. En el arriendo garantizado logramos de conseguir muchas veces con la inmobiliaria y en el momento con el lanzamiento lo hicimos nosotros, en nombre de Brokers Digitales, que vamos a pagar el arriendo desde el minuto uno. Así que Gonzalo, vacancia, desde que te pasen las llaves, no vas a tener el producto que o la inmobiliaria o nosotros mismos somos los que, como Brokers Digitales, arrendamos esta propiedad precisamente. Y es nuestro partner, Asset Plan, el que se encarga de... Ir con una planificación bastante amplia, con antelación suficiente de varios meses, ya se empiezan a buscar departamentos en coordinación con la inmobiliaria, apenas se entreguen, empiecen los trámites de escrituración. Así que eso es principalmente cuando tú compras con... inviertes, con arriendo garantizado, amigo mío, ese problema se soluciona rápidamente. Gracias. Mira, la Jackie Enrique hace tiempo que no la veía. Dice, si tengo entrega de departamento en mayo, ¿cuánto tiempo antes debo contactarnos? Nosotros nos vamos a contactar contigo, Jackie. Claro. Sí, nosotros nos vamos a contactar contigo. Yo creo que al principio de abril ya vamos a ir viendo, coordinando, porque principalmente hay que ir viendo la fecha de entrega y cómo va la entrega con... cómo va el proceso de entrega por parte de la inmobiliaria. Entonces tenemos que juntar nosotros como grupos principales, juntamos a tres. A ti como persona, como inversionista, a la inmobiliaria y también ponemos en contacto con Asset Plan para que puedan ver el tema del arrendo garantizado. ¿Ya? Natalia Bello nos dice, si invierto desde región, ¿puedo confiar la entrega a la entidad que se hará cargo de administrar o debo ir yo misma y amoblar? Mary, ¿tienen algún... yo sé que ustedes lo tienen por ahí, algún servicio de recepción? Bueno, nosotros, parte del servicio es apoyar a los inversionistas a recibir sus departamentos sin necesidad que estos se hagan presentes en ese proceso. Vamos con un poder simple que ellos nos otorgan y lo que hacemos es revisar la propiedad completamente, chequear que todo esté en orden para poder dar conformidad y recibir la propiedad. Y el amoblamiento es un tema que hoy día necesitamos poner un poquito de atención porque eso es un poquito más personal, ver por qué lo quieres amoblar. ¿Quieres hacer un esquema más estacional como Airbnb o quieres arrendarlo para descontar IVA? Eso ya es un poco más de cada cliente. Correcto. El hecho del amoblamiento para descontar, para recuperar el IVA, lo hace uno como persona. Ahí vamos a ir viendo cómo lo podemos soslayar eso, pero principalmente ahí ya con ese tema así. Lo que sí, ustedes tienen un equipamiento básico que es bastante bueno, que es como una recomendación que hacen para impedir incluso, o sea, para estandarizar tu departamento y para que no nos evitemos que el arrendatario tenga que ver con eso. ¿Y cuál es ese equipamiento básico que tienen ustedes, Mery? Mira, nosotros tenemos que poner ojo a quienes están exigiendo esto y, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos de Entrega, hay una minuta, de cómo un departamento tiene que cumplir para poder someterse a la devolución de IVA. Exacto. Y ese equipamiento básicamente está enfocado a que las personas que habitan en esa propiedad puedan pernoctar, dormir, y puedan alimentarse. Y hay algunos esquemas que son, por ejemplo, un futón, que es el líbido entre una cama y un sillón. Así el arrendatario puede, si es que tiene cama, no entorpece que esté este artículo dentro. Y también los focos de luz, barras de cortina. Y la cocina tiene que tener un equipamiento, aparte el que ya viene por defecto en las propiedades, tiene que agregar un refrigerador y un microondas extra más la vajilla correspondiente y los cubiertos. Correcto. Con eso uno ya da conformidad a este esquema de ambos lados. Al cumplimiento. Sí. Karina Hernández nos dice, consulta, si pide aval o codeudor, ¿por qué tengo entendido que no es lo mismo la diferencia entre aval y codeudor? No, no son lo mismo. No. No son lo mismo. Legalmente no son lo mismo. El codeudor, se le llama fiador y codeudor solidario al aval, o más bien a la persona que participa como extra en el contrato de arriendo, porque le fía, entre comillas, poniéndolo en términos más sencillos, y va a la par, va en correlación con todas las obligaciones y deberes del arrendatario y en tiempo real. En cambio el aval, el aval tiene una figura legal donde tú tienes que agotar todas las acciones de cobranza del titular del contrato para poder recién caer sobre el aval y ver si efectivamente pueden... En cambio, en un juicio de arrendamiento, por ejemplo, aquí radica algo muy importante. Es súper importante que el título del fiador, que diga fiador o codeudor solidario, no aval. Porque si no, si te vas a juicio, vas a tener que hacer dos juicios distintos. En cambio, cuando está establecido como tal, como dije recién, es un juicio paralelo donde yo voy en contra de las dos personas para ver si me responde el titular o me responde el fiador o codeudor solidario. El fiador o codeudor solidario. Esa es la diferencia. Tú puedes generar acciones contra el codeudor a la par en el mismo momento y con el aval no. Pues tienes que terminar primero con el deudor, con el arrendatario y después vas por el aval. Entonces, ahí se te alarga un poquito el juicio y todas estas cosas, estas acciones que hay que hacer contra estos dos tipos de personas. Josie Contreras nos dice, ¿se puede contratar los servicios de ACEPLAN sin haber realizado inversión con brokers digitales? Claro que sí. No, pero para toda nuestra comunidad, Josie, hay una forma ahí, tú nos escribes, nosotros te ponemos en contacto y ahí con Mel y su equipo te pueden dar. De hecho, hay inversionistas y un futuro inversionista me dice, ¿sabes qué, Eduardo? Yo estoy llevando esto. ¿Puedo contactar? Sí, ningún problema. Y tú le dices que viene a través de ACEPLAN, a través de brokers digitales y te van a tener los mismos beneficios que tiene para toda nuestra comunidad. Así que somos partners, Josie. Ahí está. Si quieres hacerlo directamente, brokerdigitales.com, webadministracion, slash webadministracion, y ahí vas a tener un contacto directo con alguien del equipo de Mali, y ellos te van a ir guiando cuál es el plan, te van a ofrecer los planes, te van a ofrecer todo el servicio que tiene ACEPLAN, que es muy profesional. Es bien digital también, es bastante para la gente de regiones también, si tiene departamento acá en Santiago también no hay ningún problema. Y en algunas regiones ya están bien de la mano de nosotros, vamos caminando juntos, ya tenemos en Concepción, en Viña del Mar, y tienes tú otras sedes también. En la Serena estamos también operando, en Antofagasta, en Copiapó. Copiapó, perfecto. Sí.